¡Wow! ¡Mira esto! ¡Mi presencia está oscureciendo toda tu casa! ¡Imagínate! ¡Afuera sería el mundo oscuro! ¡Ni lo creas! ¡Vuelve al espejo! ¿Sabes Jean Paul? Deberías ser malo como yo Debes producir el caos y la maldad ¡Disfruta la vida como yo! Nunca y jamás seré como tú ¡Oh! ¡Mira! ¡Un pito! ¡Aaah! 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 ¡Es un pito! ¿En qué te afecta? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No lo entiendes! ¡Ese pito! ¡Transmite una onda sonora! ¡Y eso afecta! ¡Me afecta a mí! ¡Aaah! ¡Si esto! ¡Si eso hay en tu mundo! ¡No lo voy a soportar! ¡Voy a volver al espejo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Entonces! ¡Así va el juego! ¡Entonces! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ya! 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 ¡Ya aprendí mi lección! ¡Ya! ¡Ya! ¡Volveré! 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 ¡Suscríbete al canal!